Oiga, ¿puedo sentar al niño acá arriba? Claro, parece que está la sillita Gracias, venga A ver aquí abajo Nada más que agáchate, Junior ¿Por qué no me dejas ver para dónde voy? Voy a entrar Cuidado con los frascos ¿Qué majo es? Señor, la mermelada que rompió está de oferta Ay, coño, espérame, espérame, espérame ¿Qué? No, ¿qué, qué, 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 qué? No, nada, nada más voy a llevar estos libros ¿Libros? ¿Ya viste lo que cuestan, baby? No, mija, no No, no compres por comprar Bueno, entonces ¿Para qué compras este bimector triaxial de doble posición? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Yo solo sé que estoy ahorrando 50% en algo ¿Qué? 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 ¿Qué?